Hola, ¿qué tal, Master? Bienvenido a Indian Motors, representante oficial de TVS King aquí en el Perú. Estamos en la tienda central en la Avenida La Marina 774 en Pueblo Libre. Bueno, como verás, aquí en nuestro showroom tenemos motocicletas, vehículos de dos ruedas de diferentes cilindradas. Tenemos el motor 125, tenemos el motor 200, en 310 y también tenemos en modelos automáticos, ¿no? En esta ocasión te voy a mostrar el modelo TVS King en la versión Deluxe Motor 200. Sí, Master, por acá, aparte de este vehículo también tenemos el vehículo en GND y también tenemos el vehículo, bueno, en GLP, ¿no? Tenemos en las diferentes versiones, tenemos en el modelo deportivo como lo ves acá, tenemos en el modelo estándar como viene en original y en el modelo full deportivo, ¿no? Que ya viene con más complementos, ¿no? Te voy a mostrar acá el vehículo Deluxe en su parte interior, ¿ya? Esta es la versión en gasolina y GLP, igual. Este es el tablero, como ves, este es el tablero, que viene en este caso, viene con doble cajuela, viene con su radio. La radio original que viene de fábrica, viene con radio FM, viene con Bluetooth, viene con entrada de USB, cargador para celular, viene con dos parlantes, viene con doble cajuela, viene con un visor, ¿no? Donde vas a poder ver si está en gasolina o está en gas, ¿no? El pase lo vas a hacer siempre, los vehículos TBS King se encienden primero en gasolina, tiene que calentar por lo menos 5 a 10 minutos y de ahí haces el pase a neutro y de ahí pasas a gas, ¿no? Para que puedas tener más ahorro y puedas economizar más, ¿no? Y puedas tener más ingresos. Acá tienes el Shop, ¿no? En este caso es para que tengas un... A la hora de encender tienes que levantarlo por lo menos ahí 5 minutos. Aquí está la llave de arranque. En este caso, esta versión iTunes ya viene sin arrancador. Es decir, el encendido es de un solo toque, ¿no? Con el mismo botón que enciende, con el mismo botón, este... Es para que puedas, este... Encender el vehículo, ¿no? Con el mismo botón también se puede apagar y con el mismo botón también se puede encender el vehículo. Te enseño la parte... La parte del balón de gas, donde está acá. Aquí está el balón de gas. Que en este caso también viene por acá, se ingresa el gas. Acá esto viene con un reloj. O con un medidor de gas. Si en este caso no puedes ver en el visor, también lo puedes ver acá, ¿no? El tanque es de 22 litros. Se llena solamente el 80%. ¿Por qué? Porque para que pueda tener un correcto funcionamiento el balón de gas. Este modelo, en esta versión, es el modelo deportivo que viene con las ventanas pivotantes que se abren hacia un costado, ¿no? Las cuatro ventanas pivotantes o también que se pueden sacar, ¿no? En el tiempo de verano. Se lo viene con un sand russ. El techo es contraplacado. Te enseño esta parte de acá. Donde el vehículo te va a venir con tu manual, ¿no? Con un manual de garantía donde van a venir tus tres mantenimientos, en este caso gratuitos, ¿no? Tres mantenimientos de mano de obra. El primero es en 750, el segundo es en 3.000 kilómetros y el tercero es en 6.000 kilómetros. El vehículo te viene con tus cilindrones de seguridad, ¿no? Para que vaya correctamente asegurado, en este caso, el pasajero y el chofer. También viene un juego de herramientas que te van a servir para sacar la bujía, para sacar las llantas y también para que puedas, en este caso, regular tus cables de embriague, ¿no? Otra cosa importante que te quería mencionar, aquí es la parte del motor. Por acá te enseño el motor. El motor va todo, toda esa parte va protegido. El enfriamiento es por aire esforzado, ¿no? El ingreso de aire es por acá, el aire frío. Y por acá es donde va a salir el aire caliente, en este caso, ¿no? Este vehículo también viene sin arrancador. Viene con, como te decía, con el sistema A-Touch. Y también este viene con el triple filtrado ciclónico, ¿no? Viene con los dos filtros de papel y el filtro de esponja, ¿no? Y, bueno, acá viene su regulador de gas, que en este caso es original. Y viene con la llanta de repuesta instalada acá, ¿no? Toda la estructura, todo el chasis viene reforzado. Ya, ahora te enseño la parte de abajo. Esta parte de abajo, como ves, el nivel del piso hacia el parachoque es más alto, ¿no? A diferencia de otros vehículos que tienen el problema de que a veces pasan un rompemuelle, ¿no? O de repente un bache y choca esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá es un poco más alto y entonces no vas a tener ese inconveniente, ¿no? El parachoque es de metal, es el parachoque original y que viene en color reflectivo, ¿no? A ver, Master, te quiero enseñar tres cosas importantes. Una es en el timón, ¿ya? Que en este caso vas a tener un mayor ángulo de giro, sobre todo en una zona cerrada, ¿no? Que no lo vas a encontrar en otro vehículo. Tienes un mejor ángulo de giro, ¿no? Y no vas a tener inconvenientes en poder retroceder, sobre todo, ¿por qué? Porque otras marcas no la tienen, ¿no? El retroceso está en el mismo manubrio, ¿no? En el mismo timón, accionas hacia arriba en R y ahí va a estar en retroceso, ¿no? Este retroceso es original de fábrica, no tienes que accionar ninguna palanca ni nada adicional Y vas a poder retroceder sin ningún problema Master, pasa a este lado para enseñarte la palanca de arranque Ya, te voy a enseñar esta palanca, que en este caso nos va a servir para darle el primer arranque de repente a la moto Y no tengas ningún inconveniente que si por A o B te quedaras, bueno, digamos con la batería baja, ¿no? Y lo puedas arrancar Esta palanca te va a servir para dar tu primer arranque Y también tiene mayor durabilidad que en otros vehículos que también tienen de repente un sistema de arranque similar, ¿no? Pero esta palanca de arranque te puede durar muchos años de vida A ver, Master Te enseño acá en esta parte del lado derecho Viene con un faro o con una luz de salón original, ¿ya? Esto de acá te viene también acá También viene con los espejos que en este caso son ergonómicos Son más grandes, ¿no? Y se pueden girar también, ¿no? Vienen a ser espejos abatibles, ¿no? En ambos lados Eso es lo que podemos destacar de esta nueva versión iTouch En Deluxe Ok, Master Te agradecemos por tu visita En esta ocasión te presenté El vehículo Deluxe en motor 200 Y esperamos tu pronta visita Y también invitamos a todos los A todos los clientes a que nos visitan al showroom de Indian Motors Aquí ubicados en la Avenida La Marina 774 En Pueblo Libre Gracias, Master La tienda principal de TBS Se encuentra en la Avenida La Marina 774 Distrito de Pueblo Libre Departamento Lima País Perú Ahí está el número de celular Para que hagan sus consultas Eso sería todo amigos Espero les haya gustado este video No olviden dejar su me gusta Y por supuesto suscribirse Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto